Cambiamos de tema, el conductor de 80 años que atropelló y dio muerte a una guagua de 5 meses ayer en Lovarnechea fue formalizado por cuasi delito de homicidio. Respecto a la edad del conductor, la ley de tránsito exige requisitos de salud mínimos para contar con una licencia clase B, pero no fija una edad máxima para la conducción. Domingo al mediodía y un estruendo interrumpe la calma de este sector en Lovarnechea. En gran cosa de segundos, dos conductores perdían el control de sus vehículos. Hay un caballero de 80 años de edad que conduce un vehículo Mercedes-Benz que ingresa porque pasa a buscar desde el interior a una persona, choca en el interior de este pasaje. Pero el accidente no terminó ahí. Por razones que se tienen que investigar, en vez de aplicar un frenado en el momento instantáneo de chocar esta camioneta, aplica el acelerador. Tras el primer impacto, el conductor abandona el pasaje, pero lo hace a exceso de velocidad, supuestamente acelerando, cuando en realidad intentaba frenar. Justo en ese preciso momento, un vecino ingresaba a la misma calle en su vehículo. Los autos se encontraron de frente. Aquí lo que hay es exceso de velocidad, pérdida de control del vehículo y probablemente hay una cierta irresponsabilidad en la conducción. Luego de varios giros, los vehículos impactaron justo en la vereda por la que una pareja paseaba a su hija en coche. La menor de cinco meses fue trasladada hasta la clínica alemana, lugar donde falleció producto de las graves lesiones. El conductor de 80 años fue formalizado por cuasi delito de homicidio. Su licencia está vencida, está vencida en mayo del 2022, pero por aplicación de la norma, la licencia es vencida en este periodo pandémico, digamos. Su licencia había sido extendida por un año, pese a que el hombre ya registraba notaciones por conducir a exceso de velocidad. El que hayamos prolongado administrativamente, ya prácticamente desde el 2019 al 2022 las licencias, probablemente pudiéramos estar en presencia de que hay una masa de conductores que no sabemos en qué condición está. La ley del tránsito exige requisitos de salud mínimos para contar con una licencia clase B, pero no fija una edad máxima para la conducción, normativa que abre el debate respecto a la edad y la responsabilidad tras el volante. Creo que tiene que ser prudente, así como debe haber una edad mínima para el carnet conducir, también tiene que haber una edad máxima. ¿Cuántos accidentes por mala conducción hay de adultos mayores? ¿Cuántas? ¿Sale siempre en la televisión? ¿Sale siempre en la noticia? Yo creo que es relacionado con el tema de nuestro día, es el caso. Porque efectivamente las cifras de accidentes de tránsito que involucran adultos mayores son bajas, eso considerando que en Chile se registran más de 80.000 siniestros viales al año. Según cifras del año 2021, solo en el 15% de los siniestros de tránsito hubo participación de personas mayores de 60 años en calidad de conductor o conductora de un vehículo motorizado. El Ministerio Público decretó las medidas de arraigo nacional y firma quincenal para el hombre de 80 años que protagonizó este accidente que le costó la vida a una pequeña de tan solo 5 meses de edad.